Digan hola a todos Hola Hola Casos de uso y la especificación ¡Wiii! Nah, pues ahorita le preguntan a Almita si les quiere dar una clase con Node Pero primero esto Extensión, inclusión Diagrama de casos de uso ¿Qué es un diagrama de casos de uso? El diagrama de casos de uso viene de UML Y nos da el comportamiento Y eso es lo que se les olvida Es el comportamiento, no el flujo El comportamiento es la secuencia de acciones Las acciones Por eso dice, y se usa frecuentemente para analizar varios sistemas Permite visualizar los tipos de roles en un sistema Y cómo esos roles interactúan Yo cómo estoy interactuando con el sistema Yo como actor De ahí viene él Para las historias de usuario que más adelante van a ver Yo como presidente Yo como director Yo como docente Yo como alumno Puedo Requiero Consulto La importancia de los diagramas de casos de uso Como ya se ha mencionado Los diagramas de casos de uso se utilizan para reunir los requisitos de uso del sistema Dependiendo de las necesidades Dependiendo de las necesidades Puede utilizar estos datos de diferentes maneras Por ejemplo Identificar las funciones y la forma En que los roles interactúan con ellas El propósito principal de los diagramas de casos de uso Otra vez ¿Cómo interactúan? Para una visión de alto nivel del sistema Especialmente útil cuando se presenta a los administradores o a las partes interesadas Se puede destacar los papeles que interactúan con el sistema La funcionalidad proporcionada por el sistema sin profundizar en el funcionamiento interno Identificar los factores internos y externos Y esto puede parecer simple Pero en grandes proyectos complejos Un sistema puede ser identificado como una función externa Diagramas Simbología de los diagramas Tenemos a los actores, a los casos de uso Y al límite del sistema Algo que se les olvida siempre es poner al límite del sistema Porque un actor no necesariamente es una persona Un actor también puede ser otro sistema Puede ser una API ¿Sí? Objetos Actor Caso Sistema y paquete Los objetos se explican a continuación Actor Extensión Include Caso de uso Hay cinco tipos de relaciones en un diagrama de casos de uso La asociación entre un actor y el caso de uso La generalización de un actor ¿Qué era la generalización de un actor? ¿Quién la recuerda? ¿Qué es la generalización? No me acuerdo No, pochito Te voy a tronar Te recuerdo lo he visto pero nunca entendí La generalización es la herencia ¿Ahora no se acuerdan de Po? Más o menos El triangulito ¿Qué hace el triangulito? Hereda ¿Quién hereda a quién? ¿Qué era la herencia? Ay, pero ya quieren El padre puede dar Este Atributos Y Atributos y comportamientos De otro ¿Sí? Uno padre a uno hijo Por ejemplo Por ejemplo Esto es un caso de uso Abrir cuenta Depositar fondos Calcular el bono ¿Qué es un withdrawal? No sé No sé Préstamo Préstamo de fondos Actualización del balance Entonces yo tengo al empleado del banco Y el empleado del banco Puede abrir una cuenta El cliente puede abrir una cuenta Depositar fondos O Retirar fondos Del depósito de los fondos Se extiende el calcular el bono Para yo poder hacer una actualización del balance Primero se deberían haber depositado los fondos O Primero se debería haber Retirado un fondo Y eso es para poder actualizar el balance ¿Estamos de acuerdo? Y también tenemos al cliente NRFC Que va a heredar Todas las acciones del cliente Pero De forma propia Va a poder ¿Qué? Ajá Sí, 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 sí ¿Puedes repetir? Por favor ¿Qué es Convert Currency? Y se supone que se llama en inglés ¿Ah, sí? Pues digo, no Se supone que tiene una materia que se llama inglés Desde primaria Otra vez El cliente Puede abrir una cuenta Puede depositar fondos o retirar fondos No hay un Primero hace esto, luego hace esto, luego hace esto Sino otra vez Que son Son acciones Y también El banquero Puede Abrir una cuenta Del depósito de los fondos Yo tengo una opción que es Calcular un bono Y ese bono viene a partir de esta condición de aquí ¿Estamos de acuerdo? Ajá Pero para que yo pueda Actualizar el balance Primero tiene que existir un depósito del fondo O primero tiene que existir un retiro de los fondos Si no, no puedo actualizar el balance Por eso eso es un include Ajá Porque no puedo actualizar el balance Si no se ha hecho cualquiera de estas dos Y esto de aquí es una herencia ¿Qué es la herencia? Yo estoy diciendo que qué ¿Quién hereda a quién? El NRF Este hereda del customer, ¿no? O sea Que va a poder hacer todas las acciones del cliente Ajá Así no voy a tener que hacer qué Doble todo lo que acaba de hacer O sea O sea Las tripas de gato que me mostraron Donde exista este pa' acá Este pa' acá Y este pa' acá ¿No? Sí Porque eso está mal No se pueden cruzar las líneas O sea O sea Aprendan a jugar tripas de gato Otro ejemplo Otra vez Tengo Al sistema Este es el sistema El límite del sistema Tengo al cliente Tengo No sé quién sea el clerk Y tengo el administrador Pero también tengo otro sistema ¿Quién es este sistema? Servicio de pago La API De PayPal Por ejemplo De mercado pago Del banco ¿Por qué? Porque es un actor externo ¿Sí o no? ¿Va a interactuar con mi sistema? No lo sé Por eso tengo que entenderlo ¿Qué es lo primero que pasa? Nos dice Que hay una Que es un check out Consulta Pago Administrar usuarios Esos son los casos de uso Para que puedas hacer La consulta De la cuenta O la consulta De los pagos Y esa consulta De los pagos Viene a partir de la API Esto también es un sistema ¿Si les queda claro o no? Entonces los Actores pueden afuera del sistema Claro Ok Include En términos simples Cuando relacionamos Dos casos de uso Con un include Estamos diciendo Que el primero El caso de uso base Incluye al segundo Es decir El segundo Es una parte esencial Del primero Por eso ¿Quién es el caso De uso primario? ¿Consultar pagos O realizar pago? Realizar pago ¿No? Porque para que yo pueda ver Los pagos Ah no Para que yo pueda checar Los pagos Pues primero Tienen que existir Los pagos ¿No? Sin el segundo El primero No podría funcionar No podría funcionar bien Pues no podría cumplir Con su objetivo Para una venta En caja La venta No puede considerarse Completa Si no se realiza El proceso Para cobrarla Entonces Por ejemplo En el caso de uso De cobrar renta Está incluido El caso de uso De rentar video ¿Por qué? Porque para poder Rentar un video Tienes que cobrar La renta del video Por eso El include Va incluido Cobrar la renta Del video ¿Cuál es tu caso De uso como cajero? Rentar un video Pero para que lo puedas Rentar Primero tienes que cobrar ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Y vean hacia dónde Va la flecha ¿Quién es el caso De uso primario? Caso De uso Primario Y la flecha Se incluye Al caso De uso Secundario Porque este No puede existir Si no existe este Lo incluyo Si les queda claro ¿O no? Sí Eso dicen Extents Muy largo Pero bueno La polémica Al querer seleccionar Una de dos relaciones Es el extents Y también Lo podemos ver Desde una perspectiva Del usuario A dos flujos Como si fuera uno solo Y en ciertos escenarios El caso de uso base No podría cumplir Su objetivo Si no se ejecuta La extensión Pero una de las diferencias Básicas Es que son Situaciones En que el caso de uso De extensión No es indispensable Que ocurra Y cuando le ofrece Un valor extra Se extiende Al objetivo original En cambio El include Es necesario Que ocurra El caso incluido Entonces Por eso le llama Extents Porque es una Extensión Es una Opción Por ejemplo Aquí viene Puedes realizar La venta Sin acumular Puntos Como un cliente VIP Cuando no eres Un cliente VIP Pero si eres Un cliente VIP Si acumulas Puntos Todos ustedes Saben que existen Diferentes Elementos Para obtener Puntos Y es solo Si cuando si Eres un socio Y es lo mismo Que pasa aquí El vendedor Realiza la venta Pero el comprador Puede o no Acumular Puntos Porque si es un Miembro activo Acumula Puntos Si no es un Miembro activo No los acumula Por eso es un Extents Es una Opción Si me doy A entender O no Si ¿Por qué No les creo? Yo no O sea No entendí O sea Sencillo Vámonos al Espacio colaborativo Ese es de web Vámonos acá A de proyecto Jaula Agregar página Vamos a ponerle Cajero Tú eres un monito Que tú tienes una cuenta Y se llama cliente Y luego vamos a tener Un sistema Sistemoso Estamos de acuerdo Y viene el primer Caso de uso El primer Caso de uso Es Ingresar NIPA ¿Por qué? Porque el cliente Puede ingresar Su NIPA Pero también Hay otro caso De uso Que se llama Retirar Sin Tarjeta ¿Por qué? Porque también existen Operaciones sin tarjeta De crédito ¿Sí o no? Sí Luego Vamos a poner un cajero Chiquito Porque somos flojos Yo voy a poder Realizar Pago De servicios Yo voy a poder Yo voy a poder Consultar Saldo Y yo voy a poder Retirar Saldo Realizar Realizar el pago De servicios Consultar El saldo Y retirar El saldo Son includes De ingresar El NIP O son extends Include Entonces ¿Cómo va La flecha? ¿Así? ¿Para que sea un include? No, no Al revés O así Ajá Para que sea un include ¿A dónde va la flecha? ¿Quién Incluye a quién? El caso De uso primario Incluye el caso De uso secundario ¿Quién es el primario? ¿Ingresar El saldo O consultar saldo? Es consultar Para que tú Puedas consultar El saldo Debiste haber ingresado El NIP Para que tú Puedas Realizar el pago De servicios Debiste haber ingresado El NIP Para que tú Puedas retirar El saldo Tú debiste Haber Ingresado El NIP ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Bórrate 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 Bueno Ya no quiso borrar A ver De acá Ok Ok Se borró Demasiado Ahora Vamos a suponer Que existe Realizar pago Un tipo de servicios Y ahí va a ser Pagar Pagar Luz Pagar Celular Celular Porque me da flojera Poner más Consultar saldo Hasta ahí llegó Retirar saldo Y de ahí vamos a poder Retirar 500 Retirar 200 Retirar 100 Y retirar Otra Cantidad Cantidad ¿Estamos de acuerdo? Ajá ¿Qué son estas cosas entonces? ¿Son include o son extens? Extens Entonces si son extens la flecha Va así O va así La primera opción La primera sí Extens Entonces ¿No sienten que va al rever la flecha? Pero es que Entonces Se le que Realizar pago de servicios Incluye Ingresar en mi ¿No? Por eso les digo ¿No sienten que entonces Esta flecha va al revés? Porque yo estoy Completamente de acuerdo Con esta de aquí Otra vez Vean las flechas Extens Include ¿Ya las vieron? Ah sí Ah ¿Verdad? Sí No me acuerdo Ups Pues claro Porque si no ingresas Ese NIP No puedes hacerlo ¿O sí? No Eliminar esto Sí Está bien derechito Así que estos También son de aquí Y este Retirar sin tarjeta ¿Tiene estas opciones O no? También También Entonces se extiende De retirar el saldo ¿Sí o no? Sí Y ahora Me falta uno más Que se llama Cancelar Porque cancelar Lo puede dar En cualquier ¿Qué? Cualquier momento Los procesos ¿Sí o no? Sí Ajá No voy a poner Ah de consultar Saldo Se extiende cancelar No es cierto Porque cancelar Lo puede hacer Cuando le dé la gana ¿Sí o no? Sí Porque si lo hiciera Como ustedes lo piensan De realizar pago De servicios Se extiende cancelar De retirar saldo Se extiende cancelar De consultar saldo Se extiende cancelar No es cierto Cancelar es en cualquier momento No está necesario Dentro del proceso ¿Sí o no? Sí Por eso les digo No lo vean Como un proceso No son procesos ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener Otro actor Porque para apagar la luz Te vas a tener que conectar Con la API De luz Para apagar el agua Te vas a tener que conectar Con la API del agua Para conectar a Telcel Te vas a tener que conectar Con la del cel ¿Sí o no? Estas APIs ¿Qué son? Los actores ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Por eso les digo No piensen En los casos De uso Como una secuencia Porque otra vez El cancelar Dirían Es que puede ir En cualquiera Exactamente ¿Por qué? Porque en cualquier momento Puede cancelar Así como también Tiene las opciones Lo voy a poner aquí arriba Borrar Porque borrar Es el botón amarillo Y en cualquier momento Lo puede presionar ¿Sí o no? Sí Y este es un cliente Que puede hacer retiro Sin tarjeta Que puede hacer Ingresar el NIP Borrar Y etcétera Etcétera Y vamos a suponer Que existe El cliente Sin tarjeta Si existiera El cliente Sin tarjeta Yo tendría Que borrar Esto de aquí Y yo tendría Que aplicar Aquí ¿Qué? La herencia ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque el cliente Que sí tiene tarjeta Puede hacer Todo esto Y aparte También puede hacer Retiro sin tarjeta Pero El cliente Que no tiene tarjeta Solamente puede hacer Retiro sin tarjeta ¿Estamos de acuerdo? Sí Y si esto Lo estuviera haciendo Con Star UML Nada más tendría Que cambiar Este cancelar Aquí arriba Para no tener Que haber hecho Esto Pero como lo estoy Dibujando a mano Me amuelo ¿Alguna duda? ¿Dudas? 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 Ah O sea A ver Si entendí bien O sea Porque ¿Por qué? Digamos que Digamos que Los extents No son esenciales Para O sea No son esenciales Los extents No son casos De uso esenciales No es que no sean Casos de uso esenciales Son Procesos No esenciales ¿Por qué? Si yo me voy a realizar Pago de servicios Si tuviera aquí Más opciones Puedes elegir cualquiera Y al final Sigues pagando Yo no Si aquí Si fuera Pagar Agua Pagar Predio Siguen siendo ¿Qué? Excepciones ¿De quién se extiende? De pagar servicios Y estos De aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Son tus flujos Que describes En tu especificación De requerimientos ¿Sí o no? Porque es flujo Alterno A Flujo alterno B Flujo alterno C Flujo alterno D Porque son opciones Porque el caso de uso ¿Cómo se llama? Realizar Pago de servicios Opción 1 Pagar luz Opción 2 Pagar celular Opción 3 Pagar agua Opción 4 Pagar predio Y cuando yo me voy A pagar luz Tú me tienes que decir ¿Cómo se va a conectar Con la API de la luz? Si yo me voy a celular ¿Cómo se va a conectar Con la API del celular? Si yo me voy al agua ¿Cómo se va a conectar Con la API del agua? ¿Por qué? Porque para ese caso de uso Tú vas a tener que tener Una línea de captura Y es completamente diferente En cada uno ¿Sí o no? Sí Pero por ejemplo ¿Cuál es la opción? El flujo básico De realizar pago de servicios El flujo básico De pagar servicios Es simplemente ¿Qué? Ingresa en el Cajero automático Selecciona Pago de servicios Indica el tipo De pago de servicio Ingresa La línea de captura Ingresa La cantidad Fin Porque otra vez La línea de captura De luz Puede ser De nueve dígitos La línea de captura Del celular Son diez dígitos La línea de captura Del agua Pueden ser Veinticuatro dígitos La del predio Pueden ser Dieciséis dígitos ¿Sí o no? Sí ¿Y cuál es El flujo primario? El flujo primario Es simplemente La opción De pago de servicios Ingresar Línea de captura Ingresar Cantidad Finalizar ¿Por qué? Porque ahí vienen Los flujos De si se equivocó En la línea de captura ¿Qué tiene que hacer? Si se equivocó En la cantidad ¿Qué tiene que hacer? Si no está El servicio activo De luz De agua El celular De agua ¿Qué tiene que hacer? Esos son flujos También alternos De mi flujo Alterno De luz De celular De agua ¿Cuál es el flujo Básico? Otra vez El flujo básico Es simplemente Selección Ingresar NIP Que es una precondición Porque no puedes Realizar el pago de servicios Si no has ingresado El NIP Por eso te dice Que es un include Debe de estar La tarjeta de crédito O de débito Para que pueda Jalar el monto ¿Sí o no? Debe de haber Saldo suficiente Porque si no No se puede ¿Sí o no? Y entonces Ese flujo básico Termina hasta Hacer la selección A partir de ahí Los flujos alternos ¿Estamos de acuerdo? Sí Ya ¿Dudas? Creo que no ¿Ven? Mis dibujos son Para puro 10 Llegan al Cocoro Bueno Díganle adiós A la cámara Adiós